No me gusta trabajar, lo que me gusta es andar, con mis planeras al andar, con mi caboma. She's fine. Sounds like Bayside on a Sunday down here. Orange shoes. I'm taking a video. It's a great video. I mean, I just, I, I, I just. Oh, man. ¡Oh, la luz no fue muy buena, pero el video sí fue buena. El tema fue buena. ¡Oh, la cerveza! ¡No, la cerveza! Y para el piloto, el cartón, el cartón, su padre. ¡Sage! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ay, tan fácil! ¡Selentes, por favor!